¿Qué sucede cuando alguien del hogar se enferma? Cuando un integrante del hogar se enferma, el bienestar de todos se afecta en lo económico, emocional y psicológico. Hay afectación en lo económico, ya que se incurren gastos no previstos para los cuales posiblemente no se tenga un ahorro. Hay un desgaste emocional, ya que todos se preocupan por la persona enferma, y hay cansancio físico de quien se encarga de cuidar a esta persona. La enfermedad altera el curso normal de la vida. Por ejemplo, para asistir al estudio o trabajo, alguien debe asumir el cuidado en casa del enfermo y se limita a la realización de sus actividades cotidianas.